Hola que tal muy buenos días un minuto para que sean las 7 de la mañana la temperatura en piedras negras en los 23 grados centígrados gracias a Dios ya es martes de frutas y verduras en piedras negras martes 2 de junio del 2020 hoy llegamos a 1112 programas en vivo a través de red 12 y superchannel 12 por supuesto que gusto que me acompañen recuerdo 96.7 porque escuchar es volver a vivir sin duda alguna una de las mejores estaciones del recuerdo que hay en todo coahuila por supuesto recuerdo 96.7 ayer iniciamos el mes de junio de una manera de verdad increíble malamente para el sector salud el sector que se ha preocupado y ocupado en el tema del covid en un solo día tuvimos 61 casos de covid 19 en piedras tuvimos tres y uno de ellos es empleado del municipio uno de ellos es empleado municipal uno de ellos trabaja en obras públicas uno de ellos lamentablemente dio positivo de covid 19 y ya está en casa no ya lo están atendiendo le tendré la información con el jefe de obras públicas anselmo elizondo para conocer qué es lo que va a pasar en obras públicas si están con el riesgo de que haya un brote en el municipio de piedras negras en presidencia municipal imagínense todos los trabajadores de obras públicas que convivieron con él verdad es obvio a ver qué van a hacer al respecto en ese tema lamentablemente en acuña murió la novena víctima del coronavirus acuña va ascendiendo de manera muy rápida en el tema del coronavirus igual que el municipio de torreón tristemente y eso es porque bajan la guardia amigos entonces veremos un poco más adelante la pleca de la covid 19 un desnaturalizado hijo un hijo que si tiene madre arrastró a su mamá con el coche ya le tendré la información a detalle de quién se trata qué bárbaro no se midió este señor y también el día de hoy hablaremos por supuesto de los trámites del pasaporte mexicano y de las visas láser de eso y mucho más hoy en red 12 los hechos a detalle 7 1 23 grados la temperatura ya es martes y hoy nosotros hoy nosotros así comenzamos muy buenos días a la audiencia bienvenidos a su programa red 12 los hechos a detalle gracias por acompañarnos una mañana más es martes y nosotros iniciamos con la información del pronóstico del tiempo durante esta mañana se presenta la probabilidad de lluvia de 15 por ciento a acompañada de posibles tormentas eléctricas y por ende las condiciones de cielo permanecerán parcialmente nublado el termómetro aumentará durante esta tarde marcando 31 centígrados en la temperatura máxima y la probabilidad de lluvia incrementará hasta 30 por ciento principalmente después de la una de la tarde durante esta noche el termómetro descenderá marcando 22 centígrados y se descartará la probabilidad de lluvia durante este miércoles mitad de semana tendremos condición de cielo mayor anteriormente soleado esto también durante los próximos días temperatura máxima marcando 33 centígrados como mínima de 23 centígrados durante este jueves viernes y sábado inicio de fin de semana tendremos tardes calurosas ya que el termómetro aumentará de 36 a 37 centígrados durante este fin de semana sin posibilidades de lluvia vientos en calma y temperaturas mínimas que descenderán marcando 23 centígrados para las próximas noches esta es información del pronóstico del tiempo yo le invito a que se quede con nosotros tenemos mucha información no le cambia 7 de la mañana ya con 3 minutos y la temperatura en piedras negras 23 grados centígrados que hermosa la mañana de este martes de verdad le invito a que se levante de esa cama y se ponga el cubrebocas se ponga el cubrebocas y asómese por la ventana para que vea que hermoso amaneció el día de hoy con toda la actitud fuerte abrazo a quienes nos ven a través de super channel en cualquier parte de las colonias de piedras negras o bien a través de nuestro facebook que es super channel 12 ahí está el facebook en pantalla denle like comparta su mensaje es importante para nosotros y también tenemos un whatsapp para estar en contacto permanente ya se lo sabe hombre ya se lo sabe 8 7 8 1 22 22 22 ese es nuestro centro de mensajes gracias a las personas que ya nos escriben por cierto al centro de mensajes dice buenos días sector sergio una cápsula de noticias internacionales bueno pues como no como no con mucho gusto querido amigo saludos sector sergio para todo tu cuerpo de trabajo y para mi esposa maris cepeda de parte de jesús maltos en cumbres saludos jesús maltos que bueno que nos acompañas esta mañana en red 12 los hechos a detalle 7 5 en la mañana el día de ayer se dieron a conocer cifras importantes a nivel nacional sobre el covid 19 la curva que dicen que no parece que no parece que haya bajado la verdad no parece que haya bajado nada más como preámbulo al tema le digo que en méxico el día de ayer se superaron ya los 10 mil muertos por covid 19 en esta nueva normalidad ya van 10 mil personas que mueren 10 mil personas que fallecen para los incrédulos y los inmortales son más de 93 mil contagios en el país más de 93 mil ayer en piedras bueno en coahuila corrijo ayer en coahuila 61 contagiados en piedras bueno tres un poquito más adelante le detallo toda la información a las 7.5 en la mañana le invito a que nos escriba a que comparta la página y a que me acompañe a leer periódico zócalo porque en coahuila no se lee el periódico en coahuila lo que se lee es el zócalo y esta es la portada del día de hoy portada que compartimos con ustedes 7 6 en la mañana amenaza trump con desplegar tropas bueno es que eeuu aunado a la pandemia ahora vive una crisis por el tema del racismo en estos tiempos el racismo ahí está el panorama mexicano van más de 10 mil muertos y el panorama no se ve nada halagador el panorama del covid 19 no se ve nada halagador estos son datos del propio secretario bueno subsecretario de salud dugo lópez gatel sobre el tema del coronavirus reconocer que la pandemia ya rebasó las proyecciones que ellos tenían esa curva que decían que se estaba planando sin duda no ha sido así sin duda no ha sido así ahí está la imagen de eeuu un eeuu un eeuu incendiado por el odio por el coraje por el rencor por la venganza de la crisis que existe por este racismo vive y golpaz tasa de desocupación del 20% lamentablemente nuestros amigos de la vecina ciudad y golpaz también tienen que lidiar con la pandemia y ahora están lidiando con el desempleo y esto se debe a que el mismo covid como punta de lanza ha cerrado negocios y ha cerrado fronteras y entonces los mexicanos que íbamos y gastábamos allá pues no estamos invirtiendo allá y los que invirtieron allá no están recibiendo lo que habían dado no para sus negocios sus productos y ahí está el tema más de cuatro mil desempleados obvio cierran las tiendas no hay quien trabaje en las tiendas no hay dinero para pagarle al empleado lo despiden y empieza esa crisis es una bola de nieve este tema del covid 19 podrían subir a 20 contagios en la clínica 87 de ciudad de acuña otro municipio que se les está viendo muy mal se les salió de la manga bajaron la guardia o de plano no se cuidaron entre ellos mismos ahí está el tema del covid 19 en acuña exhorta el gobernador a tomar acciones jurídicas temporales a los ayuntamientos con esta con esta nueva realidad por eso la pregunta estamos preparados para la segunda fase de la reactivación económica en serio si estamos preparados o no estamos preparados y a la autoridad simplemente le falta mano dura para atender las necesidades de los coahuilenses ayer el que explotó el que tronó en contra del sector salud fue Héctor Menchaca y les dijo palabras más palabras menos no hay nadie ahí en los cruz internacionales tomando las temperaturas pongan a trabajar a la gente porque van y se ponen a platicar ya le voy a tener esa entrevista para que vea como explotó Héctor Menchaca en contra de la gente del sector salud y el sector salud ha hecho mutis al caso y ellos siguen trabajando pero bueno de esto y mucho más hoy en periódico Zócalo adquiéralo con su voceador favorito vamos ahora con el profesor otto chover que tiene todas las efemérides en un día como hoy qué tal amigos televidentes muy buen día hoy es 2 de junio en la historia de nuestra ciudad tenemos fechas importantes que mencionarle a partir de 1860 qué pasó en ese año el gobernador de Nuevo León Santiago Vidaurri impone por segunda ocasión el llamado Arancel Vidaurri a la aduana fronteriza de piedras negras pero ahora con el 50% de descuento en 1976 se coloca la primera piedra de lo que hoy es el Instituto Tecnológico de Piedras Negras en 1984 el presidente municipal Humberto Uribe Flores junto con autoridades del club de leones de la ciudad entre quienes se encontraba el autor de la idea doctor Lotipa Motanataren inauguraron al atardecer el puente peatonal frente al hoy hospital general número 11 del seguro social en el ámbito nacional en 1774 por real cédula del rey de España Carlos III se autoriza al conde de regla don Pedro Romero de Terreros para que funde la ciudad de México un montepío o casa de empeños en 1820 nace en Tetela hoy de Ocampo estado de Puebla Juan Nepomuceno Méndez Sánchez mejor conocido como Juan N. Méndez quien se distinguió como político y militar defensor de la patria contra los invasores norteamericanos los invasores franceses y contra el imperio de Maximiliano en 1853 muere en la ciudad de México el notable historiador y político Lucas Alamá de Escalada en 1906 llega a Cananea el gobernador de Sonora Rafael Izabal Salido acompañado de fuerzas policiales de la ciudad de Hermosillo y de Rangers norteamericanos para controlar la huelga del mineral de Cananea después de dialogar con los directivos de las empresas mineras y con los huelguistas prometió justicia a quien la tuviere y por la tarde se enfrentan los ranges norteamericanos con los trabajadores dejando un saldo de 10 muertos y 17 heridos en 1919 las fuerzas del general Francisco Villa atacan la población de Hidalgo del Parral Chihuahua en 1927 muere en Los Ángeles California Natalia Chacón Amarillas esposa del presidente Plutarco Elías Calles en 1929 muere asesinado en la hacienda del Valle en Atotonilco el Alto Jalisco el general de división Enrique Gorostieta Velarde quien fue contratado por la Liga Nacional para la defensa de la libertad religiosa para dirigir la guerra cristera se dice que descubrió la auténtica cristiandad en la fe de sus soldados desde 1976 el 2 de junio es el día internacional de la trabajadora sexual para Red 12 Otto Chaubert 7 de la mañana ya con 12 minutos temperatura en los 23 grados centígrados pues es el día internacional de la trabajadora sexual palabras más palabras menos prostitutas o bien quienes eso dicen la gente el oficio más antiguo del mundo pero como saben que es el oficio más antiguo del mundo quien dijo que era el más antiguo 7.3 en la mañana la temperatura en los 23 grados centígrados hay un puente bueno después de la pausa lo vemos porque Ramírez ya está puesto y tengo que dar los números de la gasolina pero ahorita vamos a ver un puente que es de adorno de esfera o sea el adorno del pino navideño un puente que no sirve para nada porque nadie lo utiliza lamentablemente porque está en paupérrimas condiciones pero un poquito más adelante le digo que puente es vamos con el precio de la gasolina veamos pues hoy Gasco nos dice que la gasolina verde en 13.50 la que utiliza la chica del clima Cintia Viaña la roja 16.74 la que llenó el tanque el sábado fue la licenciada Bruno Ramírez llenó el tanque cumplió años y obviamente los regalos monetarios llenó el tanque el Charger en 16.74 y el diésel en 17.90 el camioncito de las redilas del señor Ramírez que ya van a pasar con la repartición de balones 17.90 7.14 en la mañana es tiempo de ir precisamente con él con el profe Neto y conocer el breve deportivo adelante Ramírez buenos días 7.14 de la mañana señor como está muy buenos días a usted que ya nos acompaña en casita gracias por su preferencia esto es Red 12 los hechos a detalle le hago la cordial invitación para que usted llame a las oficinas de periódicos Zócalo y adquiera la suscripción para que esté bien informado con nosotros el día de hoy en la sección deportiva pues hay cada día hay nuevas noticias respecto al béisbol de las grandes ligas ahora los peloteros ayer fueron los encargados de los equipos que decían no queremos temporada pero ahora los peloteros dicen no espérame tantito si queremos jugar y no queremos que nos recortes el sueldo pero nosotros proponemos que sean menos partidos de temporada regular así es que bueno obviamente pues ahí está la petición de los jugadores que sean menos los partidos en la temporada pero que le sigan pagando normal así es que pues este se les tira y afloja no de las grandes ligas así es que bueno vamos a esperar que se define en los próximos días semanas o meses también niega a Billy Álvarez acceso a sus cuentas oye podría llegar una suspensión definitiva vaya problema el que tiene uno de los altos ejecutivos de el Cruz Azul dentro del fútbol mexicano y bueno también el deporte blanco del tenis se mantiene pues en suspenso con mucha incertidumbre porque está programado para el mes de septiembre el tradicional torneo Roland Garros así es que bueno vamos a esperar que es lo que se define con este magno evento deportivo de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en la sección de deportes de su periódico Zócalo cuando son exactamente las 7.15 ahora es una pausa comercial pero no me le cambie ya estamos al aire Red 12 los hechos a detalle para usted muy buenos días el gas más seguro el gas natural con a gas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782 0085 y 782 2500 que nunca más se te está protegiendo a nuestras familias usa cubrebocas lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial y lo más importante valora tu vida y de aquellos que más amas quédate en casa gobierno municipal de piedras negras con respeto y haciendo lo que nos toca seguiremos unidos en la democracia contamos todas contamos todos en la temporada de lluvias tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante el viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra arrastran objetos provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos infórmate y atiende las indicaciones oficiales ten a la mano un kit de emergencias ponte a salvo y sobre todo no intentes cruzar ríos arroyos o pasos a desnivel con agua trabaja 24 horas al día por ti ayúdanos a protegerte gobierno de méxico la información puede salvar tu vida o la de un ser querido tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento y si eres autoridad o tienes información pública tu respuesta oportuna puede salvar vidas para proteger tu vida tienes que preguntar acércate al inay 7 de la mañana ya con 19 minutos y la temperatura en piedras negras en los 23 grados centígrados gracias a las personas que nos escriben a red 12 los hechos a detalle a quienes se ingresan a la página del super channel muchas gracias por sus comentarios amables y por sus recomendaciones dicen los comentarios que hoy nos escriben nuestros amigos en el facebook nicolás contreras martes de frutas y verduras héctor sergio eso es correcto profe juan antonio hernández buenos días liga héctor sergio que tengan un excelente día te saludos de la colonia central gracias gracias juan heréndida sandoval muy buen día excelente martes gracias mari serrano muchas gracias por por esos ojos por esos ojos que nos envían me acordé la banda ms 7 19 en la mañana la temperatura en los 23 grados centígrados héctor sergio no sé qué está pasando en el puente 2 nada más hay un oficial revisando y muy solo no se ve tanto personal más de dos horas yo para cruzar buen día este así son las disposiciones de los eeuu hola muy buenos días héctor sergio porque no dijeron que hoy es el día buenísimo yo para el lunes apunté saludos red 12 porque no dijeron que hoy es el día buenísimo no te entiendo ah porque hoy es el día de la de la trabajadora social este sexual perdóname que son las prostitutas y que bueno pues de alguna manera es una forma de ganar dinero para llevar el sustento diario a casa verdad buenos días podrías podrías decirnos si van a dar el apoyo que dieron de las despensas y los vales nos dejaron esperando los del gobierno federal a caramba buena pregunta si no les ha llegado las fábricas ya están metiendo a trabajar a la gente vulnerable héctor sergio pues muy mal muy mal a las fábricas 7 con 20 hablando precisamente de medidas sanitarias y de cómo andamos en el y de cómo y 19 le agradezco mucho al epidemiólogo al doctor fermín pérez un gran amigo nosotros que ha tomado la llamada de red 12 doctor cómo estás buenos días sí muy buenos días doctor cómo amanecemos el día de hoy hay 16 nuevos contagios en la ciudad de piedras negras pues con el día de ayer sí señor tres nuevos casos por sergio nos lo está reportando el estado dos masculinos y un femenino todos ellos están resguardados en su domicilio estamos ahorita localizando a sus contactos en conjunto con el Issste porque dos de ellos están con monitoreo del Issste y uno de nosotros realmente son pocos contactos intrafamiliares de estos tres casos nuevos sumando a piedra negras 71 casos sí entonces este pues yo creo que nuestra lista va en aumento de verdad día a día vamos a ir teniendo más casos ese es el reflejo de las aperturas que se hicieron en los comercios, restaurantes, la gente ya está tomando las cosas más a la ligera y claro que todo esto va a repercutir en que tengamos más casos en el transcurso de estos días doctor estamos bajando la guardia en el tema del coronavirus como ciudadanos ya no estamos utilizando ese cubrebocas ¿nos falta más disciplina doctor? sí, definitivamente la verdad estamos viendo uno sale con necesidades laborales pero uno ve en la calle a familias completas con niños adultos sin cubrebocas haciendo filas en los bancos, en los centros comerciales, sin guardar su sana distancia entonces toda esta relación que estamos teniendo como comunidad claro que nos va a repercutir en el punto de demás casos yo creo que no nos extrañemos que en algún momento tengamos un brote más extenso como lo están apareciendo otros municipios como salida del estado de Torreón que está repuntando en los casos ya sobrepasó Monclova entonces yo creo que todo eso podemos aumentarlo tomándonos en medidas que ya conocemos y haciendo caso a las indicaciones que dan las autoridades tanto municipales como de salud bien, ¿cuál es la recomendación doctor? seguimos con el tema de la sana distancia lavarlo de manos constantemente y por supuesto religiosamente utilizar el cubrebocas sí, definitivamente si vamos a salir al exterior por necesidades esenciales usarnos el cubrebocas, cargar nuestro gel antibacterial de bolsillo usarlo continuamente si vamos a los centros comerciales no sabemos quién tocó los productos que están en exhibición no sabemos quién tocó los cajeros no sabemos quién abrió las puertas entonces realmente si nosotros cargamos y tomamos el aceite de cargar nuestro gel de bolsillo pues vamos a evitar muchísimas enfermedades y así pues también nosotros si somos portadores de alguna enfermedad pues tendremos que cuidarlo mucho si ya somos positivos de esta enfermedad aislarnos porque algunas familias comentan que casos positivos andan en la calle realmente pues no nos consta pero uno como paciente debe tomar la conciencia de que si no es positivo resguardarse en casa la cuarentena que se nos indica no salir o recibir visitas y tratar de estar encerrado en casa para evitar más contagios ser consciente de lo que uno padece y ser responsable de la salud que es un problema de salud pública es lo que estamos viviendo Doctor, ¿se han incrementado los números de contagios en Piedras Negras en esta última semana? ¿Por qué pasa en Monclova? ¿Pasa en Torreón? ¿Está pasando en Ciudad Acuña? ¿Cómo andamos en Piedras Negras, doctor? Pues sí, definitivamente hemos tenido más casos en esta última vez o más que los que tuvimos en medios anteriores entonces realmente recontamos alrededor de unos 15 casos yo creo en una forma muy rápida entonces yo creo que no nos extraña que nos sigamos aumentando con estas cifras en estos últimos días como te digo tenemos pendientes resultados de monitoreos tenemos pendientes resultados de esos procesos que creo que esos procesos ya nos van a confirmar por unos casos y tenemos que darle seguimiento muy puntual a todos esos casos positivos para tener identificados al mayor número de contactos posibles tomarles su muestra y entonces ahí estamos trabajando de una forma muy intensa en laboratorio de hidrógeno molecular entonces yo creo que tenemos una capacidad importante para procesar muestras unas 50 días en el mínimo para poder dar seguimiento a todos esos casos positivos con sus contactos y la población pueda acudir a tomar una cita aquí al laboratorio de hidrógeno molecular le pueda tomar una cita si quiere realizarse su examen de detección para coronavirus en la población en general siempre cuando tengamos el paciente agendado Oye doctor el día de ayer pues dieron tres positivos uno de ellos trabajador del municipio ¿corre peligro el municipio como tal el interior de la presidencia de algún brote de coronavirus ante esta ante esta situación? No, definitivamente no doctor Sergio porque este paciente que sale positivo aunque trabaja en el municipio es un paciente que estaba retirado de actividades laborales ya casi por tres semanas entonces realmente como tengo contacto con sus compañeros de trabajo solamente va a tener sus contactos van a ser insaunicinero realmente ¿verdad? hizo pocos contactos realmente ya se le contactó ya se le hizo su encuesta de contactos y realmente son muy pocos y todos son relacionados a su familia realmente este paciente estaba retirado de actividades laborales por tres semanas perfecto querido amigo te agradezco mucho que has tomado la llamada de red 12 para conocer como andamos en el COVID-19 y ojalá de verdad no se incremente la estadística en esta semana fuerte abrazo doctor igualmente gracias por tu tiempo gracias señor buenos días el doctor Fermín Pérez es el mandamás ahí de la epidemiología en la jurisdicción le sabe a todo el tema y obviamente nos interesaba bastante conocer este caso que le voy a dar a conocer precisamente un trabajador de obras públicas y dos personas más resultaron resultaron positivos de COVID-19 nos fuimos con Anselmo Elizondo nos fuimos con Anselmo Elizondo que es el director de obras públicas si y él nos da a conocer qué medidas tomaron para este trabajador de obras públicas él da nota 8 licenciado exactamente pues vamos con esa el director de planeación urbanismo y obras públicas municipales reconoció que un empleado de la dependencia asignado al área de alumbrado público es uno de los tres casos positivos de coronavirus confirmados este lunes en piedras negras Anselmo Antonio Elizondo Dávil estableció que desde hace aproximadamente 15 días se incapacitó al trabajador luego de que presentara algunos síntomas siendo atendido en la clínica hospital del Issste en esta localidad el funcionario municipal aseguró que en las siguientes horas se habrán de tomar algunas determinaciones por parte de la administración sin embargo descartó que se pudiera presentar algún brote al interior de obras públicas y es que de acuerdo a Anselmo Elizondo desde que se incapacitó el empleado se ha dado seguimiento al estado de salud del resto de los trabajadores sin que hasta el momento se haya detectado algún contagio agregó que de acuerdo a la información que proporcionó la Secretaría de Salud el trabajador se encuentra estable y en confinamiento domiciliario si si tenemos información es un es un alumbrado lo acabamos en cada día él tiene más de 15 días que está incapacitado no tenemos ningún brote posterior aquí él este en su momento se mandó su incapacidad se le dio hace 15 días han tomado alguna medida sanitaria adicional alguna muestra masiva de trabajadores para descartar precisamente un brote en género si lo que pasa es que nosotros este bueno no tenemos ningún ningún caso en los últimos 15 días ningún brote ni nada este afortunadamente él el trabajador se encuentra bien estable en salud no tiene pues presentó algunos síntomas ahí leves y hizo los exámenes y dio positivo pero afortunadamente la salud del trabajador es es buena es un reporte a los médicos con imágenes de salvador hernández para superchannel 12 armando lópez capetillo bueno pues tanto el epidemiólogo jurisdiccional como el director de dudas públicas descartan un brote al interior del municipio seguramente la presidencia municipal de piedras negras va a redoblar precisamente la entrada a este recinto por el caso de coronavirus como quiera en presidencia cuando tú entras te toman la temperatura te ponen gel antibacterial está el tapete sanitizante o sea las medidas se están tomando el tema es que la persona obviamente tiene mucho contagio hubo un descuido y resultó contagiado de COVID-19 7.30 en la mañana hacemos una pausa Héctor Sergio buenos días te pido de todo corazón que le digas a los inspectores del COVID que se den vueltas a la Ramón Bravo hay mucha gente y niños que andan sin cubrebocas por las calles por favor a ver la responsabilidad de los niños sin cubrebocas de quién es de los niños del sector salud o de los padres de familia dígame usted de quién es ese tema de los niños buenos días qué va a pasar con la familia de esta persona de obras públicas su familia se infectará porque así se desparrama el virus está precisamente en su casa ahí se encuentra y el cerco sanitario ya se aplicó a la familia es lo que hace jurisdicción sanitaria de inmediato o el sector salud de inmediato van vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que dijo Héctor Menchaca en contra del sector salud y quiero me interesa bastante conocer su opinión al respecto si está usted a favor o está usted en contra de lo que ayer gritó a los cuatro vientos sector Menchaca ya volvemos si buscas frescura calidad y precio en frutas y verduras no te preocupes ven a Merco papa blanca tomate saladet o limón a 16.99 el kilo cada uno melón o cebolla a 9.99 el kilo cada uno y pierna de cerdo con hueso a 37.99 el kilo vigíense solo martes 2 de junio con Merco juntos lo hacemos mejor unamos esfuerzos ella si me quiere ella si me llena con litros exactos mi amor de gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tu te llamas gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es gasco república restaurante bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 colonia Suterna en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878 115 2914 ven y vive una experiencia república en Super Channel servimos a la comunidad por eso ampliamos Telezócalo Nocturno de 9 a 11 de la noche las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde en Super Channel el canal de las noticias yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida además lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial el coronavirus lo puede portar cualquier persona protégete quédate en casa Gobierno Municipal de Piedras Negras 7 con 34 26 minutos ya para que sean las 8 de la mañana la frase típica que no se le haga tarde ¿verdad? hay que salir con tiempo para evitar alguna infracción por andar a exceso de velocidad hay que salir con mucho mucho tiempo buenos días Lick Hector Sergio gracias por sus comentarios muy amable por tu comentario efectivamente sí bueno pues ahí está 7.34 en el día de ayer Héctor Menchaca quien es el enlace municipal habló de un tema muy importante del control que se tienen en los cruces internacionales y él dijo que la gente del municipio como tal está haciendo su trabajo porque hay cadetes que están ahí en los puentes apostados con P apostados pues viendo que toda la situación que ingresa toda la gente que ingresa pues cumpla con las normas pero que el personal de salud no está haciendo lo propio que llegan tarde que cuando llegan aparte de llegar tarde se ponen a platicar que a veces ni van y entonces por eso no hay un control de la gente que viene de Estados Unidos a piedras negras en pocas palabras tronó en contra del sector salud esto fue lo que dijo Héctor Menchaca vea el enlace municipal con migración Héctor Gerardo Menchaca González denunció la mala atención por parte del personal de la Secretaría de Salud en los filtros sanitarios de los puentes internacionales debido a que no respetan los horarios establecidos y a veces ni siquiera portan el equipo necesario explicó que por mandato del alcalde Claudio Obrez los cadetes de la Academia de Policía quienes están a su cargo apoyan con la seguridad en los filtros sanitarios de 8 de la noche a 8 de la mañana mientras que el personal médico se supone debería hacer las revisiones de temperatura sin embargo detalló que por la noche se ha encontrado con muchas inconsistencias como por ejemplo que además de que no cumplan con los horarios establecidos los enfermeros vayan sin las herramientas esenciales para realizar los chequeos Menchaca González solicitó la intervención de las autoridades estatales del sector salud para que atiendan esta problemática puesto que los cadetes no son el personal encomendado a esas tareas ni están capacitados para ello si por parte del municipio con los cadetes que tenemos con los aspirantes que tenemos en los puentes internacionales y si hemos notado un gran problema una gran carencia en cuanto al sector salud necesitamos más apoyo nosotros nosotros solos no podemos estar atendiendo a quienes ingresan a México porque no tenemos ni la capacitación ni el equipo para hacerlo se supone que es el sector salud y ejemplo te puedo dar que anoche por parte de salud hubo un enfermero que estuvo una hora treinta minutos de las ocho de la noche que tenía que haber llegado llegan a las nueve cuarenta y cinco se van a las once once, quince pues la verdad no cumplen con el horario para estar cubriendo aquellas personas que vienen a Piedras Negras a mí en lo personal me ha tocado ver que muchas veces también están los del sector salud o el enfermero que tienen en el puente uno y están todos platicando no se revisa a las personas de hecho mucha gente que viene a Piedras Negras por alguna razón de las que están permitidas que vienen de Estados Unidos han reportado que nadie les ha tomado la temperatura y batallamos mucho pero mucho para encontrar o un doctor o un enfermero si hace falta que haya un reclamo a esta autoridad para que puedan tener las personas competentes para esto que se fue encomendado para eso es encomienda de la instalación y verificación en esos filtros sanitarios con imágenes de Gerardo Valero para Super Channel 12 Amanda Morales bueno pues hace falta dice el señor Héctor Menchaca mayor control en el tema de salud en los cruces internacionales nos encantaría saber su opinión al respecto hay una persona que nos pregunta buenos días Héctor Sergio ¿ya puede uno cruzar con visa Eagle Pass? no por supuesto que no si usted no es residente o ciudadano usted no puede cruzar Eagle Pass una prueba más que no les importa nomás su pago que no falle pero bueno la gente en la que confían son puros dedazos dice tiene el presidente refiriéndose a Héctor Menchaca por esa declaración por eso nos interesa conocer su opinión al respecto a favor o en contra de lo que dice Héctor Menchaca él culpa a la gente del sector salud del ingreso de muchas personas a piedras negras y que no son controladas que cuando llegan los de salud llegan tarde se ponen a platicar no toman la temperatura y en algunos de los casos el peor de los escenarios simplemente pues no van yo pensaría que este es un trabajo de todos no solamente puede señalar no se trata de señalar culpables no es que es el sector salud no, no, no acá el trabajo es de todos habrá suficientes doctores habrá suficiente personal médico para sacarlos de los hospitales y meterlos a los cruces ahora cuáles doctores querrán hacer eso verdad esa es otra buenos días Héctor Sergio en verdad no es justo para quienes en verdad estamos en cuarentena no he viajado no he salido por mucho que lo necesite solo lo hago por material o por comida y nuestros amigos digo pasan sin cuidado alguno a la frontera para visitar a la región a la carbonífera etcétera no es cierto que miden la fiebre la semana pasada solamente dan gel otra persona opina bueno nos da los buenos días buenos días acá el tema no se trata de culpar no es que el sector salud no es que el municipio no es que acá la tarea es de todos no si yo sé que tengo un trabajo en Eagle Pass y tengo que ir todos los días porque es el sustento diario pues voy a mi trabajo verdad pero me cumplo con las expectativas del sector salud mi cubrebocas mi gel antibacterial mi lavado de manos lamentablemente hay mucha gente que va y viene y ya se le olvidó el cubrebocas o va y viene y en lugar de ir y venir esa persona se trae a toda la familia vamos hombre no pasa nada ¿no? o la gente de Eagle Pass que en lugar de fortalecer a su comercio que está en pésimas condiciones viene y se gasta lo que les da Donald Trump y se lo gasta acá que bueno que se lo gasta en piedras pero primero es la salud y luego es el comercio entonces que no hay un control no lo hay que puede entrar Juan Johnny por su casa porque estamos hablando de la gente de Estados Unidos también puede entrar el que sea ¿no? ¿por qué? porque no han puesto un hasta aquí la verdadera razón es que no hay gente del sector salud para meterlo en los puentes internacionales la gente del sector salud está en los hospitales está atendiendo ahí tiene Acuña ahí tiene Torreón ahí tiene Monclova como se ha disparado a Dios gracias que piedras negras usted y yo hemos cumplido hay que seguir haciendo no se trata de echar culpas 742 ya empezaron precisamente con este tema dice muy cierto no checan temperatura a los que vienen de Eagle Pass Héctor buenos días bueno los de la pulga que venden hacen un tiradero y no son cubrebocas en la zumba Héctor los cubrebocas todos mojados más de una hora hay quienes que jamás cumplieron las reglas sanitarias hay que sanitizar cada cosa que compramos en los supers eso es correcto Lik yo acudí dos veces a presidencia mediados de mayo te mandé mensajes no estaban tomando la temperatura porque a los negocios se los piden a ellos no fíjese que yo fui la semana pasada y si tomaron temperatura fui dos días y si si tomaron temperatura en la presidencia cuestión de a lo mejor novia personal en presidencia fíjate en presidencia quién sabe 7.42 hacemos una pausa comercial y nosotros ya regresamos Héctor Sergio buenos días podrías pasarme el teléfono de ecología si con todo gusto ahí te lo pasamos por whatsapp pausa comercial regresamos con Ernesto Ramírez si buscas frescura calidad y precio en frutas y verduras no te preocupes ven a Merco papa blanca tomates aladette o limón a 16.99 el kilo cada uno melón o cebolla a 9.99 el kilo cada uno y pierna de cerdo con hueso a 37.99 el kilo vigente solo martes 2 de junio con Merco juntos lo hacemos mejor unamos esfuerzos no todo lo que leemos en redes sociales es información verídica acude a fuentes oficiales está en nuestras manos mantenernos bien informados el coronavirus es muy peligroso pero estar mal informado es aún más infórmate bien por tu salud gobierno municipal de piedras negras sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa hotel Holiday Inn Express piedras negras una experiencia distinta en hospedaje nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal la oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y asociados permítenos acompañarte de principio a fin en salud Coahuila te da seguridad trabajamos en todos los frentes con pa que te atiendan bien buscamos mejorar los servicios de salud y equipar de forma adecuada los hospitales del estado ahora contamos con un nuevo hospital de emergencia móvil laboratorios para la detección oportuna del COVID-19 el sistema triaje un filtro para canalizar adecuadamente a los pacientes y mucho más ante el COVID-19 fuerte Coahuila es Chevrolet de Río Grande presenta 7 con 46 de la mañana gracias por estar con nosotros aquí en Red 12 los hechos a detalle entramos de lleno a la información deportiva déjeme comentarle que otro panorama diferente es el que ahora está reinando en el béisbol de las grandes ligas primero la propuesta de algunos este encargados de equipos en bueno pues suspender la temporada porque no les va a ser costeable económicamente pues estar pagando este personal de estadios así como también a los propios jugadores ahora resulta que los jugadores de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 8 de la mañana. Y bueno, pues, no, 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 nos tiene, por eso estamos como estamos, no, no se vale estar comparándonos con, usted haga lo suyo y nada más, haga lo suyo, porfa Héctor Sergio, la Liga del Norte, ahorita le preguntamos a Neto Ramírez, si hombre, por qué te estás empecinado en, ah no, es que el otro banco no lo hizo, yo tampoco lo hago, ah no, el vecino no lo hizo, yo tampoco lo hago, no, tú haz lo tuyo, tú cumple contigo y con tu familia y nada más, o sea, por favor hombre, no empecemos a compararnos con los demás, porque es el cuento de nunca acabar, no, por ejemplo, ahí está el tema de un padre de familia que abusó de su hija, la emborrachó y la embriagó, ahí también nos vamos a comparar, a ver si hacemos lo mismo, ¿verdad que no? Nada más en donde nos conviene, usted haga lo propio y tantán, 8 con 6 en la mañana, la temperatura en los 23 grados centígrados, por eso estamos como estamos, porque no queremos asumir el rol que nos toca cada quien desde su trinchera, vamos con Aim Luján y conozca más, son las 8 con 7, 23 grados la temperatura, la temperatura estable en la ciudad de Piedras Negras, gracias a las personas que nos escriben y por supuesto, gracias por escribirnos a través de Super Channel 12 y por Recuerdo 96.7, vamos ahí con Aim Luján. 8 de la mañana con 7 minutos, 23 grados la temperatura, muy buen martes amigos de Red 12, los hechos a detalle en este espacio de Conozca Más, abordamos todos los temas y nos gusta hacer un análisis objetivo sobre las distintas problemáticas, aquí hemos hablado de temas como la historia, de temas como el deporte, de temas como el medio ambiente, hoy vamos a tocar un tema polémico pero que insisto, un deber de nuestro ejercicio periodístico es analizar las problemáticas sociales a detalle, hoy es un día interesante, hoy es el día internacional del trabajador y de la trabajadora sexual, una fecha que nace para combatir la discriminación a quienes se dedican a esta actividad por alguna u otra situación, hoy vamos a poner sobre la mesa del debate lo que muchos sectores piden, lo que muchos sectores no quieren, es necesario legalizar la prostitución, cómo combatir la trata de personas, todo esto y mucho más en esta emisión de Conozca Más, su sección del análisis y es que un día como hoy, pero de mil novecientos, de mil novecientos setenta y cinco, más de ciento cincuenta prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nicier de Lyon, Francia, con el fin de llamar la atención sobre su mala situación y sobre las represalias continuas que sufrían por parte de la policía, desde abusos y violencia hasta multas y encarcelamientos, como les acabo de decir en esta sección, lejos de fomentar el amarillismo, lo que queremos es abordar las diversas situaciones sociales con el más alto sentido de objetividad, por lo cual también pedimos a nuestra amable audiencia que tome este tema con mucha seriedad, porque de verdad, de verdad que lo es, en el comienzo de la década de los setentas, los organismos que vigilan el cumplimiento de la ley en Francia mantenían a las prostitutas bajo constante presión, las represalias de la policía obligaron a las mujeres a trabajar más en secreto, como resultado la protección por parte del público se fue desapareciendo y llevó a más violencia contra las adolescentes principalmente, luego de dos asesinatos y la falta de voluntad del gobierno, para mejorar la situación de las prostitutas, así como lo escucha las profesionales del sexo en Lyon, Francia, ocuparon finalmente una parte de las iglesias locales y se declararon en huelga, luego de ocho días la iglesia fue allanada por la policía y este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento de las prostitutas y de los derechos de las, pero también de los trabajadores sexuales, en esta iglesia se gestó el colectivo de prostitutas, el cual se convirtió en un referente histórico para todas las organizaciones de meretrices en el mundo, esperando la libertad y sobre todo la concientización sobre los problemas que aquejan a este sector de la población, que hay que decirlo así, ha sido históricamente olvidado, ha sido históricamente denigrado y la verdad la sociedad tiene que evolucionar para entender cuáles son las causas que orillan a una mujer o a un hombre, porque la prostitución masculina es una tendencia también creciente para tomar esta decisión, abordar las causas sociales desde la raíz sin juzgar y sobre todo sin discriminar, pero vamos a ver que es un trabajador, una trabajadora sexual, la organización internacional Amnistía Internacional, que si usted lo recuerda es una de las asociaciones internacionales que abogan por los derechos humanos en todo el planeta, designa el término trabajadora o trabajador sexual con los adultos mayores de 18 años de edad o más dependiendo la situación en cada país, hay países como Estados Unidos donde la mayoría de edades de 21 años que reciben regular o ocasionalmente dinero o bienes a cambio de servicios sexuales prestados con consentimiento, Amnistía utiliza el término trabajo sexual para referirse al intercambio de servicios sexuales que impliquen actos que no necesariamente sean el coito, como pueden incluir también otras prácticas sexuales entre personas adultas, pero aquí lo importante es esto, de mutuo acuerdo a cambio de una remuneración, según las condiciones acordadas entre el personal que vende y el que compra, Amnistía reconoce que los términos hacen referencia al trabajo sexual y a las personas que se dedican a él varían según el continente, así también como las preferencias individuales, cabe hacer mención y esto es muy importante, cuando no existe consentimiento por motivos que incluyen la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, el abuso de poder o la implicación de un menor, esta actividad no constituye trabajo sexual, se considera un abuso contra los derechos humanos que debe de ser tratado como un delito, los términos trabajador sexual y trabajo sexual no son aplicables ni a niños, ni a niñas, ni a víctimas de la trata de personas y es que este es justamente uno de los problemas que enfrenta este sector, muchos de ellos, muchas de ellas lamentablemente se ven cooptados por células del crimen organizado y padecen explotación, un tema en el cual hay que trabajar incansablemente tanto gobierno como sociedad, desafortunadamente los trabajadores sexuales sufren un alto grado de estigmatización, prejuicio y discriminación a menudo agravados por la presunción de ilegalidad o inmoralidad que impone la legislación relacionada con el trabajo sexual, con personas quienes ejercen este tipo de trabajo son humillados, son humilladas y se les culpa de los actos violentos cometidos contra ellas por agentes de policía, clientes familiares, profesionales de la salud, empleadores y terceras personas, cuantas veces nosotros vimos una noticia donde atacaban a una trabajadora sexual y decíamos, ella se le buscó porque dirigió esa vida, cuando no sabemos, insisto, que a veces puede ser la pobreza, la falta de oportunidades o incluso la cooptación por el crimen organizado lo que orilla a estas personas a tener que vender lo más preciado que tienen que es su cuerpo, existe también y hay que hacer este trabajo una forma de vida y no se les debe de juzgar, por lo tanto quiero de verdad generar en esta cápsula de Conozca Más las condiciones necesarias para generar un debate y de verdad esperamos recibir sus mensajes al respecto, que opinión le merece este tema tan polémico que hoy queremos tocar, queremos que usted nos comparta su opinión, que debe de hacerse porque hay gente que lo hace, es una realidad, es una realidad que tenemos que enfrentar, hay que atacar las circunstancias sociales que orillan a mujeres y a hombres, a vender su cuerpo, hay que legalizarlo, vamos a continuar hablando de este tema y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir el INEGI, actualmente en México existen 800 mil trabajadoras y trabajadores sexuales en México, es decir casi un millón, de todos ellos 200 mil, es decir una cuarta parte son menores de 18 años, 200 mil son extorsionadas o víctimas de algún abuso por parte de la autoridad, ya no se diga del crimen, de la misma autoridad y en medio de esta estadística oficial se encuentra una cifra todavía aún mayor, de acuerdo con lo que dicen los analistas, oculta por la estigmatización por seguridad o las que son víctimas de trata, que ha sido un esfuerzo de todo el mundo por erradicar, la prostitución es un servicio personal más no un trabajo que puede ser efectuado por hombres o mujeres a solicitud de hombres o mujeres por igual, algunos psicólogos advierten en diversos estudios que la prostitución puede revestir los siguientes grados, el primero de ellos es la prostitución libre donde la oferta y la demanda son directamente por vía telefónica y existen de verdad agencias dedicadas a esto, la prostitución organizada en el cual intervienen los reclutadores, los traficantes o los explotadores pues conocidos como los padrotes, hay que decirlo así o los proxenetas y la prostitución oficializada que está organizada también en plan privado pero dotada de una reglamentación protectora, aquí en Coahuila y ya con esto concluyo desde el año 2016, desde el año 2017 se permitió el libre ejercicio de la prostitución, algo que en su momento fue muy polémico y que mucha gente claro en nuestra sociedad conservadora decía que se convertía en un pretexto para el libertinaje, no obstante insisto aquí el debate y espero, de verdad espero que usted nos escriba sus mensajes que debe hacerse para enfrentar esta problemática, hay que quitar cualquier regulación lo cual también permitiría por ejemplo establecer mayores medidas de control sanitarias tanto para el cliente como para la salud de las mujeres que se dedican a esto, hay que proscribirla totalmente, hay que erradicar las causas que orillan a que esta situación se dé, esperamos con gusto sus opiniones, cuando son las 8 con 15 es momento de hacer una pausa, yo lo espero el día de mañana en otra edición de su sección, conozca más en esto que es Red 12, los hechos a detalle, no le cambien. Red 12, junio que ahí estamos viendo, hoy algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. I want your super love love. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. XFM 107.1 Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvarla de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas. A quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde. Por un México unido. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma a tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. 8 con 18 en la mañana. La temperatura 23 grados. Un adelanto. Lamentablemente en las redes sociales y en el tuit oficial de Héctor Suárez Gomis ya informa del fallecimiento del primer actor Héctor Suárez. Murió Héctor Suárez. Lamentablemente y con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. Escribe su hijo Héctor Suárez Gomis en redes sociales, en Twitter. La familia Suárez. Les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va papá, se va el abuelo, se va el hermano, se va el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y de los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias, descanse en paz, Héctor Suárez. Atentamente, su viuda, Sara Calderón y sus hijos, Héctor Suárez Gomis, Julieta Suárez Gomis, Rodrigo Suárez Calderón e Isabela Suárez Calderón. Así como sus nietos, Paula, Jimena y Pablo. Repetimos esa información de última hora. murió Héctor Suárez Hernández. ¿Quién no recuerda a Héctor Suárez? Uy, infinidad de películas. Yo comentaba hace una semana con Daniel que había visto la del Mil Usos. No bueno. Y empezamos a recordar la carrera de Héctor Suárez sin conocer que una semana después estaría muriendo lamentablemente don Héctor Suárez. Que en paz descanse. Ensalada de locos por citarte uno de los tantos programas que participó. Uno de los buenos. Ese no se dejaba. No era dejado ni agachón. Muere don Héctor Suárez. Entonces ya se fue Héctor Lechuga. Ya se fue Héctor Suárez. Y ya nada más queda ¿cómo se llama? Alejandro no, 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 no. Bueno, ya nada más falta se me fue el nombre del tercero de la ensalada de locos. Dani, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? El tercero de ensalada de locos Héctor Suárez está Héctor Lechuga y me falta el tercero. Alejandro Suárez el simpatía. Exactamente. Ya nada más queda. Bueno, 8.20 Descanse en paz don Héctor Suárez. Se le va a extrañar la verdad. 8.20 Bueno, hace unos minutos escuchamos una entrevista de Héctor Menchaca que despotrica en contra de las autoridades de salud que no tienen gente etcétera. Pero el tema no es tanto la jurisdicción sanitaria como tal. Le agradezco mucho al doctor Hermilo Rodríguez que me ha tomado la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, ¿qué estamos haciendo como jurisdicción sanitaria en distintos puntos no necesariamente en los hospitales fuera de los hospitales? Directo, Sergio. Tengo que decirle que este problema que estamos combatiendo este problema del COVID que tenemos es un compromiso pero es un compromiso absolutamente de todos no nada más de una autoridad. Nosotros tenemos que intervenir en muchos eventos. El tema es que aquí el compromiso que se hizo es que las autoridades estatales municipales de salud y la Guardia Nacional y que éramos al pendiente del paso de la gente de Estados Unidos para acá. Nosotros estamos invitando a la población de Estados Unidos que no digite pero pues igual al llegar para acá el compromiso de todas las autoridades de salud nosotros tenemos área de enfermería las 24 horas del día en los campos uno y dos entonces ya tenemos cumplimos con todo esto y aparte nosotros estamos viendo en el mes de mayo vimos 630 pacientes del Instituto Nacional de Migrantes tenemos tres médicos escritos en el puente dos y dos enfermeros tres enfermeros dos enfermeros perdón entonces nosotros hacemos lo que más humanamente posible nos corresponde como el sector salud del estado entonces yo pido el apoyo de todos los demás sectores de salud que pues también nos apoyen que nos dejen solo porque es un es un trabajo de todos es una responsabilidad de todos no nada más del área de la jurisdicción es una situación delicada doctor la que vivimos en piedras negras obviamente y en todo el país en el tema del COVID-19 nosotros como frontera pues estamos en contacto de primera con el país número uno de contagios ahí se ha reforzado el tema de salud se ha reforzado el tema de la prevención se ha reforzado el filtro sanitario doctor si se ha reforzado con el tema de eso nosotros ya tenemos comunicación establecida con el sector salud de iglesias y ahí ellos nos están mandando inclusive personas pues de no información estamos compartiendo información de personas que probablemente estén radicando en piedras negras o se van de paso o para los cinco manantiales prueba de ello que ya salieron estuvimos en la visita de dos personas una de aquí de piedras negras y le dimos seguimiento y hicimos el cerco sanitario y estamos dando el seguimiento a todos los avisos oportunos que nos da la Secretaría de Salud o la área de salud del estado de Texas o sobre todo de Iglesias y nosotros mantenemos una relación de comunicación constante porque no es nada que el tema del COVID son temas del VIH son temas de tuberculosis son temas de pacientes hospitalizados que son residentes de allá que están aquí que se van de parada son muchos temas donde nosotros estamos interviniendo para darle mejor atención a los pacientes Doc tenemos también el tema del laboratorio de biología molecular ustedes seguirán enviando estas pruebas a Saltillo sí director me da mucho gusto porque estamos trabajando ya para decirle en la población cada día nos estamos organizando más eso es la comunicación del Secretario de Salud ya tenemos va a estar en la mañana va a estar en la tarde y va a estar sábado y domingo está la gente acudiendo unos llamando acudiendo para preparar las citas y normalmente estamos ahorita ya iniciamos con 50 hoy iniciamos poco a poquito vamos a ir aumentando supuestamente la capacidad de 150 pero yo no me interesa tanto la capacidad sino que sea la calidad y tener en mente el mínimo margen de error que sea posible ahorita todas las muestras que están mandando para corroborar de piedras negras al laboratorio estatal están saliendo igual el resultado de aquí igual que allá yo considero que una semana más ya que nos dejan todos vamos a ir incrementando poco a poquito más las muestras y lo que más gusto me da es que ya está acudiendo mucha gente ya está hablando mucha gente la gente está muy interesada en hacerse la prueba COVID y nosotros estamos trabajando tenemos ya todo el equipo hoy llegaron los reguladores de luz porque tengo pendiente que se me vaya el tema de la luz la seguridad porque son apartos muy costosos los químicos que están son químicos de mucha experiencia y hay personal tenemos todo el equipo completo y yo lo que sobre todo estoy solicitando es que cada lunes me llegue material de insumos para darle seguimiento al laboratorio de biología molecular pero ahí vamos con muchas ganas oye doc me preguntan aquí en el centro de mensajes que si cualquier persona puede acudir para hacerse estas pruebas si cualquier persona no tengo el teléfono a la mano cualquier persona haga su cita y inmediatamente se la atiende inclusive fíjate la semana pasada también del Instituto Nacional de Migración se sospechó de un paciente que probablemente que era sugestivo a COVID y nosotros somos un exhaustivo en todo el Instituto Nacional de Migración y no efectivamente casi todos los compañeros de un negocio negativo y así lo hacemos con cualquier institución que nos lo solicite y cualquier persona que quiera puede ir o puede llamar a ese teléfono prepara su cita e inmediatamente se le otorga su cita y se le da su examen mucha gente dice es que no me da el resultado normalmente como son muchas las personas los primeros resultados que salen son los positivos no que salen son los positivos o sea los que me hacen llegar oficialmente son los positivos los negativos probablemente tardan un poquito más pero los positivos es una cuestión de inmediato lo que se nos hace saber porque ahorita nosotros estamos trabajando yo de cuenta lo que trabajamos el día de hoy y si yo veo que hay un positivo yo no lo puedo subir a la plataforma hasta que el Estado no me lo verifique y luego ya pero nosotros de entre manos seamos que los son los positivos a respetar de qué horas a qué horas están abiertos ahí doc lo que estamos trabajando es que los exámenes de laboratorio ahorita actualmente están de 8 de la mañana a 10 y media por lo que pasa porque porque es un proceso lo que se tiene que hacer durante todo el día y sobre todo lo que más nos piden es mucha información que no es nada más tomar el laboratorio o la muestra de Héctor Sergio sino tenemos que ponerle donde vive cómo se llama cuántos hijos tiene dónde trabaja o sea un estudio de la comunidad que yo tengo que tener para saber en casa dado que por ser si es salud positivo en el estudio de la comunidad donde tú te desenvuelves saber hacia qué lugar voy a ir para dar seguimiento a la verificación y a todo lo que marca la tecnología por eso y aparte esa información sube al Estado y sube a la Federación estamos haciendo las cosas estamos bien al pendiente de hacer las cosas exactamente como nos marca el reglamento del sector de salud para no tener el mínimo de margen de error y sobre todo porque son cosas muy delicadas perfecto te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y obviamente les deseamos mucha salud a ustedes que están en la línea de fuego ahí contra el COVID-19 nuestro reconocimiento a todos los doctores a todos los que laboran en el sector salud no solamente de la jurisdicción salud municipal clínicas públicas privadas a todos los héroes combata muchas gracias doctor por el gran esfuerzo que hacen gracias aquí estamos a tus órdenes trabajando gracias señor buenos días 8 con 29 oye los que estaban en el sala de locos no era Héctor Suárez Héctor Sergio era Alejandro Suárez Héctor Lechuga y el loco Valdés esos eran Danilo esos eran pero Héctor Suárez tiene una trayectoria no bueno enorme hablar de Héctor hablar de Héctor Suárez todas las películas sabidas y por haber de todos los tintes que usted quiera verdad y cuantos programas no hizo Héctor Suárez yo me acuerdo de un programa que pasó por Televisa a nivel nacional que se llamó ¿Qué nos pasa? ¿se acuerda usted de qué nos pasa? no bueno ese programa tenía varios personajes interpretados por el señor Héctor Suárez que en paz descanse y él solito exactamente con tantos personajes muy buenos la verdad había uno un personaje que le tiraba duro a los políticos y bueno pues algunos se incomodan como hasta ahora ¿verdad? algunos políticos se incomodan cuando pisa uno callo se creen intocables inmortales o nacidos en cunas de seda pero bueno el tema es que él fue un precursor de ese tipo de cosas ¿no? y aparte de un talento nato de verdad se va uno de los grandes actores de primer nivel que tiene México que es don Héctor Suárez descanse en paz Héctor Suárez hacemos una pausa regreso para platicar con el profesor Aarón Rodríguez de Lara ¿dónde van a terminar nuestros hijos el ciclo escolar? ¿en casa o van a regresar a la escuela? no se vaya ya volvemos NUO DERM Dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUO DERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas NUO DERM No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible. Yo siempre pago el tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liendo, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé. Estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto. Ustedes están aquí haciendo su trabajo. Yo no quiero venir a molestarlos. Con disculpas, yo me encargaré de mis recibos. Gracias. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. Cimas. Estamos trabajando. Coahuila te da seguridad. Sabemos que la situación actual es muy difícil para ti. Por eso, durante la pandemia, te apoyamos. Con Pa' Que Te Quedes con Chamba, brindamos diversos apoyos en favor de tu negocio u oficio. Créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas, becas y diversos apoyos para el sector hotelero y restaurantero. Para conocer más sobre este y otros programas, entra a coahuila.gov.mx. Ante el COVID-19. Fuerte, fuerte, Coahuila es. 26 minutos y serán las 9 de la mañana. Estoy leyendo la biografía de Héctor Suárez. Es que bárbaro, ¿no? Bueno, se fue uno de los grandes de la tele en México. Cuando era bueno, sus papeles de bueno. Y cuando era malo, cuidado, agárrate. 8.34 en la mañana. Bueno, a ver, vamos con el tema de las escuelas en Coahuila. ¿Dónde van a terminar nuestros hijos el ciclo escolar? ¿El ciclo escolar lo terminan en la casa o el ciclo escolar lo terminan en la escuela? Profesor Aron Rodríguez de Lara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Héctor. Estamos para lo que se te presta. Oye, profe, ¿dónde van a terminar los muchachos de escuela? ¿Aquí en casa o en la escuela? Mira, el gobernador ha sido muy puntual y muy claro en cuanto a lo presidencial, a las clases presidenciales, él no va a exponer a los alumnos y aparte no va a quedarle mal a los padres de familia ni a los maestros porque él ha apostado por la educación en casa o educación a distancia, que son dos temas que él siempre ha marcado. ¿Qué quiere decir con esto? Los alumnos no van a regresar a la escuela. El ciclo escolar así va a continuar. No hay regreso presidencial a las aulas educativas. Entonces, ¿el ciclo escolar lo van a concluir en la casa como tal? Sí, todo va a ser a través de línea, a través de WhatsApp, a través de algún programa, a través de cuadernillos que se están entregando en forma presencial o personal. Los alumnos no van a regresar a las escuelas por seguridad. Esa es la invitación que se ha dado. Yo recordarles y decirles que sí hay mucha información que se da en los medios a nivel nacional. Coahuila es un caso que ya ha tomado en sus manos la educación y la salud. Entonces, vamos a esperar indicaciones bien puntuales de nuestro estado. Y esa es la última indicación que tenemos. Los alumnos no regresan a clases en lo que resta del ciclo escolar. Oye, profe, ¿y qué va a pasar con las graduaciones? ¿Cómo le van a hacer ahí? Las graduaciones desde hace mucho, Héctor, han estado... No son oficiales. Siempre se autorizaba que a los padres de familia, o si querían hacerle una convivencia o una fiesta, lo podían hacer con las graduaciones. Ya tiene mucho que estar suspendido. Y más ahora, con esta contingencia así bien puntual, no está permitido las graduaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos padres de familia, escuelas que hicieron, que contrataron algún salón, contrataron algún servicio, lo que sea? Yo les recomiendo que se pongan de acuerdo. A ver si pueden recuperar algo, porque está completamente prohibido. ¿Te puedo comentar algo, Héctor? Yo recibí un oficio de una jovencita que me pedía que le autorizáramos su graduación. Eran siete jóvenes. No se puede. No es posible. A lo mejor ellos pueden hacerlo a título personal. En su casa, bueno, pero dentro de una institución educativa no se va a poder autorizar las graduaciones donde se reúgan más de 10, 15, 20 personas. Está prohibido estos pesos. Profe, ¿hay algún personal que esté yendo a las escuelas en estos momentos, inspectores, directivos, profesores o todos en casa? Mira, tú te diste cuenta ahora con este, en estos días cuando fueron la tempestad o el tornado o lo que sea, tuvimos dos, y tuvimos daños en las escuelas. Si los directivos no hubieran reportado los daños en las escuelas, yo me daría cuenta que no están al pendiente. Claro que están ellos al pendiente. Ellos tienen dentro de su responsabilidad es estar revisando su escuela y están al pendiente. No abren las escuelas. Van, le dan una vuelta, un rondino, lo que sea. Porque aún a pesar de esto, Héctor, hemos tenido escuelas vandalizadas, robadas, que han quebrado vidrios, que se han metido a destruir, que no es otra cosa, porque qué tanto se puede robar de una escuela educativa. Los directivos están al pendiente. No están en forma presencial, pero si ellos tienen la precaución, están dándole una o dos vueltas a la semana a las escuelas. Los intendentes, porque nos preguntan acá que si los intendentes tienen la obligación de ir, profe. Mira, los intendentes aquí, casi por lo regular, nosotros respetamos la estructura sindical. El sindicato ha buscado la forma de que tampoco haya el regreso del personal de intendencia a las escuelas. Pero sabemos muy bien que es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestras escuelas. Si no tienen mantenimiento, pues van a ser unas escuelas cuando regresemos. Son valores entendidos. Aquí yo sé que ellos cuentan con el derecho, porque así está previsto que el sindicato venda por los derechos de los trabajos, pero son valores entendidos. A veces tenemos algún tipo de responsabilidad y no hay ningún problema. La idea no es que vayan y que permanezcan todo el día en la escuela, ni que estén todos los días. A lo mejor que vayan una vez, una vez a la semana o cada 15 días. Eso es parte de la responsabilidad que tienen ellos. Pero ahí yo no me meto mucho. Ahí es un acuerdo que debe tener el directivo de la escuela con su fuerza de la administrativa. Muy bien. Profe, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de red para este tema del ciclo escolar que se termina en casa. Gracias, profe. Gracias, Héctor. Buenos días. 841, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 24 grados centígrados. Fíjese la historia de don Héctor Suárez. No, bueno, está de verdad increíble esta historia de vida en donde hizo una infinidad de películas muy, muy buenas. Piedras Negras incluso ganó un premio a nivel internacional por la mejor película política. Y la película era precisamente el Milusos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la frase de quédate en casa, quédate allá, ya no vengan para acá? Pues desde entonces, ¿eh? Desde entonces, algunas de las películas que hizo el señor Héctor Suárez y que seguramente usted la recordará con mucho cariño por el tiempo aquello, del tiempo que ya no va a volver. Por ejemplo, en 1960 hizo con Héctor Lechuga y Chucho Salinas el programa Chucherías, en 1960. En 1962 hizo pareja con Fernando Luján, un actorazo, con el en Domingos Herdes. En 1985 hizo el programa ¿Qué nos pasa? ¿Te acuerdas tú de Tomás? ¿Te acuerdas tú de Doña Zoila? ¿Te acuerdas tú del No Hay? No, ese es clásico, el No Hay, ¿no? ¿El Destroyer? Queremos rock. Le mando un saludo a Jesús Casas Sánchez. Entonces, en 1985, ¿el qué nos pasa, eh? La película del Mil Lusos se rodó en el 1981 y con esa película ganó el premio como mejor actor del Festival Internacional del Cine Político. No, 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 qué bárbaro. Ahí está el No Hay. ¿Te acuerdas tú, Eduardo Loaiza? En 1985, este personaje que llamó mucho la atención. En 1971, Picardía Mexicana. En 1978, México, México, rarara. Mira, Tomás. Ahí está Tomás. Mecánica Nacional, que seguramente la hemos visto los que amamos la película del cine viejo. En el 71, Lagunilla, mi barrio, 1981. No, bueno, qué bárbaro. Qué películas. Todos estos actores, perdóname, todos estos personajes de Don Héctor Suárez, difícilmente habrá uno que llegue a esa altura, a ese talentazo. Gracias por todo, Don Héctor Suárez. Gracias por la historia, gracias por el cine, gracias por tantas risas y gracias por esa crítica severa que usted hacía en su momento a quienes gobiernan el país. 8.44. Un buenazo se va. Don Héctor Suárez. Pausa y ya volvemos. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Esté en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Papa blanca, tomates aladette o limón, a $16.99 el kilo cada uno. Melón o cebolla, a $9.99 el kilo cada uno. Y pierna de cerdo con hueso, a $37.99 el kilo. Vigínse solo martes 2 de junio. Con Merco juntos lo hacemos mejor. Unamos esfuerzos. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 a la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Gracias. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados, los abogados y sus trabajos nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Gracias por su preferencia. Continuamos con la actualización del pronóstico del tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene alrededor de 15% y durante esta tarde aumentará hasta 30% acompañada de posibles tormentas eléctricas, principalmente después de la una de la tarde. El termómetro aumentará marcando 31 centígrados en la temperatura máxima y durante esta noche el termómetro descenderá marcando 22 centígrados, una temperatura cálida para esta noche de martes. Durante este miércoles, mitad de semana se descartan las probabilidades de lluvia y nuevamente tendremos condición de cielo mayormente soleado, esto durante los próximos días. El termómetro para la tarde este miércoles aumentará marcando 33 centígrados, mientras que por la noche alrededor de 23 centígrados. Durante este jueves, esta temperatura máxima incrementará alrededor de 36 centígrados y por la noche se mantendrá en los 23 centígrados durante este fin de semana, viernes y sábado. Atención, tendremos tardes calurosas ya que el termómetro marcará temperaturas máximas de 37 centígrados para ambos días y por las noches estas descenderán marcando 23 centígrados. Esta es información del pronóstico del tiempo, yo le deseo que pase un excelente mañana y sobre todo que se mantenga muy al pendiente ante la actualización del pronóstico del tiempo, ya que se esperan las probabilidades de lluvia durante esta tarde. Esta es información, le deseo que pase un excelente mañana y sobre todo que pase un excelente día. ¡Suscríbete al canal! El puente internacional número 2, el puente que nunca cierra, increíble pero cierto, el puente 2 no tiene fila, pues era de 10 minutos, ¿no? Ahora, ahí en los puentes le voy a mostrar esta imagen que es donde deben de estar los filtros y no hay nadie, nada más la Guardia Nacional, claro que hay alguien, la Guardia Nacional al pie del cañón, ahí está, pues si tanta gente que entra al país, ¿verdad? Tanta gente que entra, pues ahí están los filtros, ahí está la gente que nos cuida, ahí está, es un decir. Gracias, 10 minutos y serán las 9 de la mañana, nos vamos, Héctor se llamaba el Flanagan, el Flanagan es correcto. ¿Te acuerdas tu profe de Héctor Suárez? Se murió, si sabes que se murió, ¿ves? Para que veas, debes de ver, exactamente, un ícono de la picardía mexicana, lo que agarraras, lo que agarraras, el género que quisieras, dramático, comedia, lo que quieras, un buenazo, un buenazo, en serio que sí, se murió. Ahora, ya salieron algunas versiones, ya está corriendo versiones en redes sociales, que si se murió por el COVID, que si tenía cáncer, que si le dio un infarto, la familia de Héctor Suárez pide respeto y distancia, déjenlos vivir el duelo, cosa que el profe nos ha explicado un sinnúmero de veces, ¿verdad? Profe, ¿de qué vamos a hablar hoy, hablando de estas cosas? Libertad Genuina, muy bien, vamos a hablar de la libertad genuina en el programa del profesor Pedro Vargas Ríos, oriundo de la 28, orgullo de la placita y el que tiene agua todos los días, ahí está el agua, nos vamos con el profe Pedro, Bueno, muchas gracias por su atención, a Servigás Río Grande, vamos con Servigás, nuestros amigos de Servigás tienen un horario toda la semana, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Servigás Río Grande, ¿quiere usted comer calientito? Servigás Río Grande, ¿quiere usted que sea atendido con seguridad, con las medidas preventivas, Servigás Río Grande? Obvio que hay un protocolo de seguridad al momento que le ponen gas a su tanque, ¿verdad? Mejor que con Servigás, nada más, Servigás Río Grande, el pedido es al 20618, 20618 en Servigás Río Grande. Buenos días Héctor, para hacerme la prueba del COVID, ¿tengo que sacar cita? ¿Tendrás algún número? Gracias, ya le contestamos por este medio, pero muchas gracias por preguntarnos. Oye, buenos días Héctor Sergio, los de Intendencias iban a las escuelas a limpiar. Hola, buenos días Héctor, Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Chucho Salinas en la ensalada de locos. No, 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 era Héctor Suárez, no, era Héctor Suárez, era el loco Valdés, era, era el loco Valdés, era Héctor Lechuga, ¿verdad? Sí, y Alejandro Suárez, esos eran. No, no, yo me equivoqué, yo dije que salía ahí Héctor Suárez, pero no. Oye Héctor, ¿cuándo salen los niños de la escuela en línea? No, ya no van a salir este ciclo escolar, ahí lo van a terminar. Ya lo dijo el profe Arona hace un par de minutos aquí en Red 12, los 8C. A detalle, ahí van a terminar su ciclo escolar en línea y seguramente esa va a ser la nota para algunos de mis compañeros de medios. Hoy el profesor Aarón Rodríguez afirma que las clases en piedras terminan en línea, en casa. ¿Cuándo? Sabrá Dios, sabrá Dios. Eso depende de usted y de mí, que nos quedemos en casa y con el cubrebocotas ahí, puesto. En la boca, no en la papada, ni de diadema, ni en la oreja. En la boca. Nos vamos, gracias por su atención. Yo les espero mañana en Red 12 los hechos a detalle, a las 2 en radio y a las 6 en radio y a las 8 aquí. De nueva cuenta, gracias. Hasta entonces, pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!